Este día trascendió en Milenio Diario Monterrey, que buen cierre tuvo ayer el Congreso Mundial de Criminología en Sintermex con la presencia del titular de la PGR, Jesús Murillo Caram. Desde el podio, el procurador alabó a Nuevo León por la baja significativa en los crímenes violentos, mientras que en el presidium escuchaban con interés y mal disimulado orgullo a los funcionarios locales. Ahí estaban representados los tres poderes, el gobernador Rodrigo Medina, el presidente del Congreso del Estado Francisco Cienfuegos, así como el titular del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero. También el procurador Adrián de la Garza, el secretario general de Gobierno Álvaro Ibarra, el secretario de Seguridad, el general Alfredo Flores Gómez, así como el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Jesús Ancer Rodríguez. Estimas trascendidos puede usted revisarlos en Milenio Diario Monterrey. Gracias por ver el video.